R-R-R-O, yeah, 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 yeah Celestino Demasiado, yeah Cero compromiso, solo quieres pasarla bien Ahora me pregunto, en este asunto será con quién Dime si tú quieres tener Conmigo una aventura Bajote en la luna, hacer travesura, bebé Dime si tú quieres tener conmigo una aventura Bajote en la luna, hacer travesura, bebé Y aventuramos en la luna y de vuelta a la tierra Solo conmigo fuma y al cuarto me encierra con ella adentro De mi cuerpo le gusta el centro No existe la ropa cuando me la encuentro Existe la furia de lo que sentimos por dentro Le encanta mi lujuria y arracha mi acento Y tú me encuentras con la colla fina Fácil hay paparazzi cuando voy a la esquina Dura mamá, dura mamá, dura mamá Y es que estás dura mamá, dura mamá, dura mamá Dime si tú quieres tener conmigo una aventura Bajote en la luna, hacer travesura, bebé Dime si tú quieres tener conmigo una aventura Debajo de la luna, hacer travesura, bebé Permiso, usted mueve el piso Voy sin compromiso, le invito a bailar Cuerpo de mi cuerpo de guitarra en mi vista, amarra la ropa, se esgarra y me lleva a viajar Porque estás dura mamá, dura mamá, dura mamá, dura mamá Porque estás dura mamá, dura mamá, dura mamá, dura mamá Dime si tú quieres tener conmigo una aventura Debajo de la luna, hacer travesura, bebé Dime si tú quieres tener conmigo una aventura Debajo de la luna, hacer travesura, bebé Damas y caballeros, hembras y hembros, urbanas y urbanos Este es un junte de Puerto Rico, pa' todas las hembras Sin compromiso Cero compromiso, solo quiso pasarla bien Ahora me pregunto en este asunto, ¿será con quién? Dime si tú quieres tener conmigo una aventura Debajo de la luna, hacer travesura, bebé Dime si tú quieres tener conmigo una aventura Debajo de la luna, hacer travesura, bebé Aja, aja, ponela en replay, R.I.J. OK Celestino, caminando fino, yeah Aja, Arimak Entertainment, D.P. I.P. Lesson One Creative Media, ya tú sabes cómo es, ajá De travesura, bebé Ya tú sabes cómo es, ajá Ese juez de la metro, bro Celestino, R.J. Lo fino Dime si tú quieres tener conmigo una aventura Debajo de la luna, hacer travesura, bebé